Benedicto XVI recibió en audiencia al presidente de la República de Polonia, Bronislaw Komorowski. El presidente quiso expresar su reconocimiento por la beatificación del siervo de Dios, Juan Pablo II. Se asintió que el largo pontificado del beato Juan Pablo II marcó un gran cambio no sólo para Polonia, sino para el mundo entero. Se subrayó además que su magisterio y sus intervenciones a favor de la dignidad de la persona y de la inviolabilidad de la vida humana permanezcan actuales y de gran alcance.